Bien, vamos a hacer de esa cajita simple una casita con todo y su techo. Además va a servir para guardar cositas. Lo primero que vamos a hacer es voltear completamente la caja. Ayúdame a desarmarla, amor. Ayúdame a desarmarla. Vamos a sacar todas las partes de adentro. Como en el momento estas cajas no les ponen grapas ni nada, entonces es fácil de desarmarlas. Vamos a arreglarla completamente. Eso es muy bien, chacarrita. Muy bien, ahora vamos a voltearla completamente. ¿Va? Vamos a arreglarla, armar, pero del otro lado. Ya, vamos a arreglarla, armar, pero del otro lado. Ok. Bien, así vamos a dejar la parte de la marca por dentro para que no se vea. Y por fuera va a quedar completamente lisa. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Bien. De fuera quedó completamente lisa. Sin ninguna marca. Bien. Ahora vamos a seguir con la parte. Vamos a prepararla para que se pueda abrir y cerrar y que quede la parte de la tapa como un techo. Como un techito. Aquí ya agarramos la tapa. Y vamos a poner en la parte suavecita del velcro. Vamos a poner un cuadrito de velcro de este lado. Vamos a sostenerlo. Vamos a sostenerlo. Vamos a sostenerlo. Sútenlo un poquito allá. Vamos a sostenerlo de acá. Muy bien. Sosténme el bracito del velcro, por favor. Viene en la orillita, ¿eh? Vamos a sostenerlo un poquito. Muy bien. Aquí. La intención era agrapar aquí la parte suave del velcro y de este lado queda la parte tallosa. Entonces, al momento de preparar la casita, ¿me ayudas, Chaparra? Ok. Este lado también. Cierralo para que se vea cómo se hace el techo. Ok. El siguiente paso es marcar dónde va a ir la puerta. Salta una ventanita, Chaparra. No quiero usar la... Ok. Y una vez marcada la puerta, vamos a tomar un cúter y vamos a cortar la parte que está marcada. ¿Decansa a ver? Vamos a cortarlo. Bien. Una vez que ya cortamos tanto la ventana como la puerta, bien, ya queda la casita. Me queda la casita con su techo, su puerta, su ventana, a los juguetitos. Y en el momento que metamos cosas adentro, suponemos que mis herramientas van a ser los juguetes, ¿verdad? Solamente quitamos el velcro detrás. Bien. Y cerramos completamente la caja. ¿Y yo, Chaparra? ¿Por favor? Voy a cerrar la caja. ¿Y yo, se cerró la caja? Ah, yo pensando quién estaba aquí en la maca. Bueno, muy bien. Entonces ya queda la caja cerrada, sin ningún hueco. Y luego se puede abrir. Los chaparritos ya llegaron a otro lugar. Se puede abrir. Se sacan los juguetes. Se arma como casita. ¿Vienes? Armarla como casita. Eso es. Muy bien. Muy bien. Armarla como casita. Y se puede pintar fácilmente con gis. Y en el momento que se aburran de ese color, fácilmente se aburran. Perfecto.